sobre representación de diputados y senadores en el congreso y en el senado de méxico sé bienvenido a tu canal megóforo iniciamos te diré primeramente que para entender esta palabra sobre representación que es parte de la discusión pública tenemos primero que comprender que los sistemas mayoritarios como el de eeuu de norteamérica a manera de ejemplo borran a las minorías debido a que el que gana en ese país en un territorio electoral lo gana todo se lleva todo sin importar que el voto inclusive pudo ser mayor para otras opciones cuando se gana por lo que técnicamente se llama mayoría relativa sirva manera de ejemplo un país que borra a las minorías cuando gana se lleva todo eso es en eeuu poniendo un ejemplo si el partido x gana por un 30% el partido y tuvo un 25% el w tuvo un 20% el partido v tuvo un 15% y por último otro partido digamos el y tuvo un 10% en un sistema mayoritario el partido x ganaría todo de manera que el 70% de los votos no gana nada esto es un partido gana porque tiene el 30% todos los demás 5 6 4 10 partidos ganan el otro 70% sin embargo esa mayoría pierde frente a la minoría que ganó el 30% porque es el que ganó ese distrito se sucede en eeuu y ese se lleva todo no hay minoría ese se lleva todo el distrito este ejemplo sucede con frecuencia en los sistemas mayoritarios por eso contrario a lo que la opinión pública dice en méxico dichos sistemas son minoritarios a nivel internacional tan sólo 68 países tienen ese sistema lo que representa el 29% mientras que son más abundantes los sistemas con listas de representación proporcional como méxico que son usadas por 85 países en el mundo cuántos países hay en el mundo un poco más de 268 tienen ese sistema que el que gana se lleva todo 85 tienen representación proporcional 85 países de más de 200 que hay en el mundo de entre esos 85 está méxico contrario a los que se llevan todo que está eeuu ahora bien si sumamos si tomamos eso de ejemplo se utilizan sistemas paralelos en otros en países digamos con una democracia más evolucionada que es méxico en méxico se toma votación y representación proporcional esto es es un sistema que es de los más utilizados en el mundo y en méxico se efectúa por lo tanto no carecemos de una aplicación democrática en méxico tenemos voto directo y representación proporcional tenemos las dos en nuestro país y esto es porque la representación proporcional hace equivalentes los votos con los escaños en un órgano colegiado de tipo legislativo senado y cambra de diputados es la forma más nítida de reflejar la voluntad popular ahora bien recordemos que en méxico se introdujeron 100 diputaciones de representación proporcional y se cerraron a 300 las diputaciones de mayoría relativa que iban creciendo de conformidad con el aumento de la población el país tiene 300 distritos electorales cada distrito electoral se crea de acuerdo a la población cuando un distrito supera la población se debe crear un nuevo distrito y así se ha estado aplicando han aumentado poco a poco el número de distritos y también por ello deben aumentar poco a poco el mismo el número de sus representantes esto es cada distrito tiene un diputado debe aumentar un diputado se aumenta un distrito pero en una reforma al artículo 52 constitucional de la constitución mexicana que se publicó en el diario financiar de la federación el 6 de diciembre de 1977 en un contexto en que aparecen en ese momento en 1977 aparecieron guerrillas en el sur de méxico en algunas partes del sur de méxico precisamente porque no había forma de expresar puntos de vista diferentes de los grupos minoritarios en la década de los 70 estaba el monopolio del poder por parte del gobernante en turno en ese momento que era luis josé lópez portillo y en ese momento el presidente era omnipotente era un dios y dominaba todo en méxico no había minorías y no había quien pudiese disentir llevaba prácticamente en ese momento más de 60 años gobernando el mismo partido político méxico les hablo del 6 de diciembre de 1977 que es cuando se publica esa reforma para incluir a las minorías en el diario oficial de la federación reformaba el artículo 52 constitucional esto para que los diferentes puntos de vista minoritarios se vieran reflejado en la constitución de las cámaras de diputados y de senadores cuando la reforma constitucional publicada el 15 de diciembre de 1986 ojo fue en 1986 cuando se aumentó a 200 las diputaciones de representación proporcional se asoció a esta reforma una disposición que en aquel entonces se conoció como cláusula de gobernabilidad que fue duramente criticada por la oposición al partido en el gobierno debido a que se sostenía que era la forma de mantener en el poder aún si no lograba una mayoría absoluta de votación esto es había una sobre representación con lo que se aprobó el 15 de diciembre de 1986 ahora muchos mexicanos se preguntan qué es fue que no estuvo bien aumentar 200 las diputaciones de representación proporcional los mexicanos si se hacen sondeos a la población la mayoría piensa que el que recibe el voto es el que debe estar sentado en la curul el que no recibe el voto no tiene por qué estar sentado en una curul y ahí se terminaría la situación si se vota por 300 si hay 300 no hay motivo a discusión y no hay nada por lo cual se inconforme nadie si se quiere acabar con las discusiones algunos opinan que se debe respetar únicamente el voto directo y eliminarse las diputaciones de representación proporcional que surgieron no de la constitución que promulgó benestiano carranza en 1917 sino de un capricho del dueño de méxico en ese momento que fue el presidente en 1986 que impulsó esa reforma constitucional que se publicó el 15 de diciembre de 1986 en el diario oficial de la federación porque surgieron las representaciones proporcionales por la necesidad del partido que llevaba ya más de 60 años de seguir teniendo el control sobre méxico algunos argumentan eso otros dicen que fue una necesidad de representar en un futuro a las minorías pero lo cierto es que el sistema mexicano sería más pacífico más tranquilo abonaría más a la armonía que se eliminaran las representaciones proporcionales y fuera el voto directo universal secreto de cada ciudadano por lo tanto este algunos dicen esta este chanchullo como pudiesen decir algunos que se llama cláusula de gobernabilidad que se encontraba en el artículo 54 que permitía y hacía legal la sobre representación tenía en sí sostenía que si ningún partido obtenía ojo sostenía que si ningún partido obtiene el 51 por ciento de la votación nacional efectiva y si ninguno alcanza con más constancias de mayoría relativa la mitad más uno de los miembros de la cámara al partido con más constancias de mayoría le serán asignados diputaciones de representación proporcional hasta alcanzar la mayoría absoluta de la cámara ojo ese artículo dice que se le van a otorgar diputados plurinominales para que tenga la mayoría el partido que ya tiene una mayoría relativa de esta manera tendría una mayoría absoluta y está avalado por el artículo 54 constitucional que también nos indican las leyes reglamentarias como es el cofipe código federal de procedimientos electorales nos indica también la ley y la secundaria la constitución y la secundaria nos indica que la sobre representación no puede ser mayor al 8 por ciento si es mayor al 8 por ciento no es adecuada es decir con esa sobre representación no importaba con qué votación ganara el partido con más votos se le da automáticamente el control de la cámara para modificar leyes junto con la cámara de senadores con la mitad más uno de sus integrantes por eso también pues el chapulineo y el cambio de bandos cuando ya ganaron que no se está respetando a opinión de algunos la opinión de quien votó si tú votas por un diputado y este gana por el partido vamos a ponerle números del 1 al 10 para no mencionar nombres y no herir susceptibilidades si gana por la opción 7 y después ese partido cuando ese diputado cuando ya está en la cámara en la curul se cambia a la opción 3 y después a la opción 5 y después a la opción 9 se le llama chapulineo porque está brincando de un partido político a otro entonces debía haber reglas para que eso no se permitiese o se limitara ahora porque es una estrategia para consolidar la sobre representación sea del partido que sea de uno o de otro si se dan cuenta no estoy mencionando los nombres para no herir susceptibilidades ahora bien esta situación fue modificada con la reforma a la constitución publicada el 3 de septiembre de 1993 que aceptó la presión pública contra la cláusula de gobernabilidad fíjense bien que en el nombre va el chanchullo cláusula de gobernabilidad no tiene nada de gobernabilidad es cláusula de sobre representación su nombre correcto simplemente se acepta la presión pública y se modifica el 3 de septiembre de 1993 de manera que se estableció que en ningún caso un partido político podrá contar con más de 315 diputados por ambos principios ojo ningún partido puede contar con más de 315 diputados por el principio de mayoría relativa y por el principio de mayoría absoluta es decir por voto directo y por pluris nadie contará con más de 315 aunque el 60 por ciento de la votación implica que si lo tenía o lo superaba un partido político podría tener por ambos principios el equivalente a su porcentaje de votación nacional pero si era inferior el límite eran 300 diputados por ambos principios con un máximo de 315 por ello les les puse números para no mencionar los nombres de los partidos del 1 al 10 entonces había chapulines que brincaban del 1 al 5 del 5 al 7 del 7 al 8 o si se regresaban al 1 y así entonces a través de los chapulineos se integran las mayorías de sobre representación que hoy día existen en ambas cámaras y que en el futuro pudiesen seguir existiendo si siguen vigentes estas cláusulas o si siguen estando vigentes los plurinominales que es que son diputados por los que nadie votó por ellos pero esta regla del 60 por ciento incluso fue perfeccionada a favor de alguien con la reforma al artículo 54 constitucional el 22 de agosto de 1996 cuando se estableció lo siguiente en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la cámara que exceden ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida esto es se limita a la sobre representación según el artículo 54 constitucional con la reforma publicada el 22 de agosto de 1996 si tú te fijas quién fue el presidente en 1996 él impulsó que no hubiera una sobre representación del 8% pero no eliminó los plurinominales lo siguió conservando pero limitó la sobre representación al 8% el 22 de agosto de 1996 que se publica esa reforma al artículo 54 constitucional ahora bien esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la cámara superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8% esto quiere decir que se limitan los beneficios de los plurinominales para todos los partidos la fórmula hasta la fecha no ha tenido variaciones ojo no ha variado la fórmula que aplica hoy en día es la misma que se publicó en el diario oficial el 22 de agosto de 1996 pero un efecto no calculado de la reforma al entonces código federal de instituciones y procedimientos electorales el cofipe del 14 de enero de 2008 cambió las condiciones si se fijan la constitución nos indica algo desde el 22 de agosto de 1996 y en el cofipe cambiaron las disposiciones el 14 de enero de 2008 quién era el presidente en 2008 y por qué ocurrió esto les hablo del presidente del instituto federal electoral y también el presidente constitucional de los estados unidos mexicanos el 14 de enero de 2008 porque se permitió esto ahora sucedió que las consejeras y consejeros del consejo general del IFE que concluyeron su encargo dejaron un pliego un pliego una anotación en el cual una de sus observaciones fue que las coaliciones cuando se unen varios para competir generan un efecto de permanencia de los partidos menos votados recordemos que se le retiró el registro a algunos partidos y hubo diputados plurinominales que se otorgaron hoy en día a esos partidos que no existen y a otros estuvieron a punto de perder su registro como el algún partido que tú conoces de color rojo estuvo a punto de perder su registro sin embargo obtuvo pluris y al final de cuentas de una manera inexplicable conservó su registro porque no cumplía con el mínimo de votos ciudadanos pero aún así tiene un número relativamente mayor de representantes que no votaron directamente son plurinominales y hay otros partidos que no existen y tienen plurinominales no digamos nombres yo dije del 1 al 10 ahí están los partidos y los chapulines brincan del 7 al 5 al 4 al 3 al 2 no estamos hablando de los nombres de los partidos simplemente de lo que sucede de los hechos y de lo que indica la constitución y el cofipe por ello se dice que se modificó la ley para que cada partido coaligado apareciera con su emblema en la boleta electoral y no todos los emblemas o el emblema de la coalición en un solo casillero para votar en la en la boleta si de manera que su permanencia se mantuviera por el voto de la ciudadanía y no por el convenio de coalición lo cual pues no se observa en la práctica y en la realidad hoy en día simplemente se obtienen sobre representaciones que no corresponden con el voto directo del ciudadano aunque algunos argumentan que esta reforma la del 14 de enero de 2008 tuvo un efecto secundario que fue que la asignación de representación proporcional también se comenzó a realizar por el voto de la ciudadanía hacia los partidos y no hacia la coalición de manera que los partidos coaligados comenzaron a observar que si prestaban a un militante ojo si un partido coaligado prestaban a un militante del partido más fuerte de la coalición a un partido débil podían traspasar el límite establecido en la constitución para tener de esa manera una sobre representación al final anteriormente IFE y hoy INE haría la asignación de conformidad con lo establecido en el convenio de coalición donde se define a qué partido pertenece cada candidatura pero a la hora de llegar a la cámara de diputados o senadores se presentaban con la afiliación que realmente tienen esto es ganan por uno y se presentan por otro esto generó que tanto en 2015 en 2012 2015 y 2018 ojo no estoy hablando de la conformación actual de la cámara sino de las cámaras de 2012 de 2015 y de 2018 durante tres integraciones de cámaras de diputados y senadores el congreso que tuvimos en 2012 el congreso que tuvimos en 2015 y el congreso que tenemos en 2018 a la fecha el efecto genera el rebase de la sobre representación autorizada por la constitución que es del 8% el 8% no se observó en 2012 el 8% no se observó en 2015 y mucho menos en 2018 que llegamos al 15% que es donde se rebasó un límite exagerado sin embargo no es menester que se diga que lo que ocurre hoy en día es exclusivo de esta legislatura no ocurrió en la de 2012 ocurrió en la de 2015 porque porque esas reformas no estaban en la constitución que emitió venustiano carranza simplemente se modificó la democracia en méxico al aumentar de 300 a 500 diputados de una manera inexplicable injustificable e hasta cierto punto algunos argumentarían indebida tú qué piensas sobre este hecho y lo que ha estado ocurriendo como siempre amigos y amigas opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto lo que ha estado ocurriendo sin fiebre no 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 no